La Asociación de Recicladores de Caño Jesús Arauca le agradecieron al alcalde de la capital araucana por la dotación entregada a este gremio. Desde ahora se encuentran identificados para poder iniciar sus labores. Contentos, contentos, muy felices porque eso lo estábamos esperando y nosotros pues no teníamos cómo comprarlo pero muy agradecido con el señor alcalde, con todo el equipo de trabajo, todos sus secretarios que hicieron ese gran aporte y hoy en día pues gracias a Dios es algo que es muy importante para nosotros porque nos identifica, ni quiera vayamos en ese trabajo que estamos haciendo. Para don José de Jesús Pinzón, poseero de los recicladores, con este uniforme genera más respeto ante la sociedad y además que se encuentran identificados. Correcto, sí, porque ya uno pues ya se hace conocer con las personas, la gente le tiene como más confianza a uno y yo le he dicho a muchas personas cuando este carnet ustedes me lo miran, entonces ya sí es verdad, sí es verdad, está organizado trabajando, estamos capacitados también y muy importantísimo este acto con el señor alcalde y esa dotación que nos dio, muy muy, lo recibimos de buena apreciación. Los integrantes de la Asociación de Recicladores de Caño Jesús Arauca tienen una ruta específica que deben cumplir durante el día. No, nosotros tenemos un horario, nosotros cumplimos una ruta selectiva del cual hacemos unos horarios pero en ese horario de tarde a la noche no salimos, no salimos, pues si hay mucha gente reciclando pero no son de nosotros, no, porque nosotros tuvimos una queja por el secretario de gobierno, pero no, aclaramos que no somos nosotros. La Asociación de Recicladores de Caño Jesús Arauca la integran aproximadamente unas 34 personas y que está identificado con sus respectivos carnet. Somos 34, 34 miembros y trabajamos muy respetuosamente y respetamos la gente, respetamos a todo el usuario, le pedimos el permiso para nosotros soltar la bolsa para reciclar allí y también le explicamos cómo debe hacer en la fuente, separar para que nos entreguen esos materiales ya separados y facilita pues más el trabajo de uno. La dotación fue entregada por el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar. Asociación de Recicladores de Caño Jesús Arauca